Después de haber hablado muchas veces a nuestros padres a través de los profetas en el pasado, en nuestros días Dios nos ha hablado a nosotros a través de su Hijo. El Señor esté con vosotros. Él está en medio de nosotros. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según Juan. Gloria a ti, Señor. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntar, ¿Quiénes sois? Juan lo confesó y no lo negó. Confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿Quién eres entonces? ¿Eres Elías? John respondió, no lo soy. Preguntaron, ¿Eres tú el profeta? Él respondió, no. Luego preguntaron, ¿Quién eres tú después de todo? Debemos llevar una respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan declaró, yo soy la voz que clama en el desierto. Aclara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora bien, los que habían sido enviados eran los fariseos y preguntaban, ¿Por qué, pues, bautizáis, si no sois el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero entre vosotros está aquel a quien no conocéis, que viene detrás de mí. No merezco desatar la correa de tus sandalias. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este diálogo, la interacción entre Juan Bautista y los enviados refleja una búsqueda de una comprensión más profunda del papel del precursor del Mesías. La tensión es palpable cuando interrogan a Juan sobre su identidad, con la esperanza de encajarlo en las profecías conocidas. Juan, sin embargo, se desvía de las expectativas convencionales y afirma ser la voz del desierto que prepara el camino. Al mencionar a Isaías, Juan vincula su misión con profecías antiguas, conectándose con el contexto mesiánico. La referencia a la correa de la sandalia resalta no solo la grandeza del Mesías, sino también la profunda humildad de Juan, que reconoce su posición subordinada. La escena en Betania, más allá del Jordán, añade contexto geográfico, colocando el bautismo de Juan en un lugar simbólico. La pregunta de los fariseos revela su malentendido de la naturaleza espiritual del bautismo de Juan, centrándose en la forma más que en el significado. Este pasaje, rico en detalles, resalta no solo la identidad única de Juan Bautista, sino también la importancia de trascender las expectativas sociales y religiosas para comprender el propósito divino, destacando la humildad y la preparación espiritual como elementos esenciales en el camino hacia la venida del caballero. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alejandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó el Evangelio de hoy? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de tía Alejandra. ¡Gracias, Alejandra! ¡Gracias, Alejandra!